A ver, como podrán ver en el título o en la miniatura, ya ha comenzado el septiembre sin faba, así que yo decidí superarlo jugando mero Call of Duty. Sin meterme en redes sociales ni nada, porque si no después uno se va a llevar por la tentación y ¡Woop! Así que vamos a ahogar de una vez. Entonces voy a subir un video por cada día de septiembre. Aunque no creo que puedan ser todos iguales. Ahí vamos a ver también qué eventos salen. Para ver si se hace mejor. A ver, listo, listo. Ya, ya, encontramos partida. A ver si les voy a mostrar qué es lo que puedo hacer con esta arma. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Uy, uy, uy! ¡Bienvenido! Están pegando duro también. bien. Mueve así, mueve así, mueve así. Ah, no alcanzó. No va a ser tan fácil esta partida. Están jugando muy bien. Ay, 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 ay. No estallan las minas. ¿O será que ya toca para el siguiente punto? Hágale, entremos, entremos. Métase, métase. Me va a quedar aquí resguardo. Uy, me están dando aportes. Nos vemos, compa. Ay. 10 segundos, 10 segundos. Los podemos aprovechar. No. Listo, ahí, quieto. Ah, me lo llegué a los dos. Por fin ativo una racha, ya va a ser nuestro más fácil. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, ¿en serio se quedó una bala? Qué mentira. Bien, bien, bien. Por si no lo sabían de una vez, uno puede darle por detrás de estas cajas. Ah. Hágale, hágale, hágale. Uy, ahí sí la fallé demasiado. Sigue el punto del centro. Tiene, tiene el punto, tiene el punto. Nah. Eso, eso. Demasiado, demasiado, molotov. Uf. Bueno, ya tienen el punto, a ver si se lo detienen al menos solo un poco. Se está aburriendo esta vaina. Se está aburriendo esta vaina. Uf. No, no, no. Quieto, quieto, yo atrás, yo atrás. Quédese ahí, quédese ahí, bien. Quédese ahí que yo lo curo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto se gana porque se gana. Siguiente punto, siguiente punto. Siguiente punto, siguiente punto. Mueve así, mueve así. Mueve así, mueve así. Yo voy por izquierda, yo voy por izquierda. Bien, 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 bien. Ya que tenemos el punto, tienen que ir por izquierda, creo. Sí. Caiga, caiga. ¿Dónde estará? ¡Bum! ¡Uh! Ah, coco fish. Coco pescado. A ver cómo quedamos. Vamos. Oh, terceros. Ahí vamos, ahí vamos. Más niveles. Más niveles. Eso. Bueno, ahora sí. Espero que les haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Vídeo. Más niveles. Todos los efectos tenemos que empezar.